Penes, chistes de Frozen, autorreferencias destructivas y mucha, pero mucha sangre. Eso es lo que vamos a encontrar precisamente en la nueva película Deadpool 2. ¡Qué amigos! Soy Mario Gómez y hoy les voy a platicar sobre esta secuela del mercenario bocón Mr. Deadpool. Una cinta que muchos esperábamos, un filme que la verdad es una gran segunda parte y ya les platico por qué. La historia oficial, sin spoilers, es que Deadpool básicamente se ve obligado a formar un equipo de mutantes llamado X-Force, para proteger a un puberto, que también es mutante, de las garras de cable, un soldado que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Y bueno, pues la situación es la siguiente. Lo que yo veo es que Ryan Reynolds ahora sí se siente, pero pleno en el personaje de Deadpool. En la primera cinta obviamente lo hacía bien, pero ya está ahora sí bien metido en los zapatos de este personaje, que como en los cómics, interactúa con el público, que se burla de sí mismo, que no tiene nada de pelos en la lengua para burlarse de franquicias, de otros superhéroes, literalmente para hacer lo que quiera sin importarle lo que pueda suceder después. Y esa precisamente es la clave de su éxito, que es alguien que no se mide, que no tiene límites y que simplemente disfruta a plenitud el desmadre que causa. Respecto a los otros personajes, obviamente tenemos que hablar de Cable, interpretado por Josh Berlín, a quien acabamos de ver como Thanos, un personaje que fue sorprendente, impactante, que gustó mucho, y ahora como Cable lo hace, pues bien pasable. Pero no es así como que logre tener un impacto tan grande como lo tuvo en Avengers, porque además lo tenemos muy fresco. Esa es la situación. A lo mejor si hubiera salido con unos meses todavía de diferencia entre un personaje y otro, pues otro gallo nos cantara. Pero la verdad es que no está nada. También está la chica esta que hace a Domino. Muy bien también, en un personaje interesante. Aunque ella no es así como que el prototipo de la belleza, digamos. La verdad es que es muy, pero muy sexy. Es muy simpática y su personaje, como les digo, se me hace muy atractivo. Bueno, también hay nuevos personajes. No quiero revelarles mucho, pero todos, todos, todos los personajes van encauzados obviamente a desarrollar esta, digamos, atmósfera para que Deadpool pueda lucirse y den pie a su irreverencia, a su comedia, a sus chistes. Y por supuesto, para que funcione la fórmula. Los efectos especiales, pues pasables hasta cierto punto. Es decir, el CGI y los efectos e imágenes creados por computadora no son los mejores definitivamente. Incluso hay momentos en la película en que Deadpool hace burla de esto. Pero yo creo que eso, en mi punto de vista, pasa a un segundo término. Porque el guión, los chistes, las referencias y toda la situación es lo que le da vida a esta película. En cuanto a las cosas que no me gustaron, déjenme les platico. Siento como que la película, igual que la primera, se siente un poco vacía. No sé si me explique. Voy a poner un ejemplo. Digamos Avengers, en alguna pelea en la calle vemos a gente corriendo, edificios cayendo, helicópteros, humo, explosiones. Y acá en Deadpool no sé si sea cuestión de dinero, cuestión de producción, no sé. Pero de repente siento que en ciertas escenas en la calle o en las peleas se ven un poco vacías sin esos detalles de los extras o de las explosiones grandiosas en el fondo o que son escenas filmadas con pocos personajes o muy encerradas en un cuarto. Pero esa es la impresión que a mí me da. Es decir, una película muy bien hecha pero que le faltan ciertos elementos en pantalla para poder convencernos del todo. Y para cerrar definitivamente tengo que decir esto. Porque para mí Deadpool 2 tiene una de las mejores escenas si no es que la mejor en los créditos. Tienen que verlas, tienen que disfrutarlas. A mí me encantaron, la verdad. No les quiero revelar mucho, pero están buenísimas. En resumen, Deadpool 2 es una cinta irreverente, explosiva, entretenida y si les gustó la primera estoy seguro que la van a disfrutar. De hecho, eso es algo que me preguntaron mucho. Que si esta estaba mejor que la primera. Y la verdad, si les soy honesto, la primera me gustó mucho porque obviamente queríamos ver a este personaje en su propia película. Pero en esta segunda parte yo me divertí mucho más, se me hizo mucho más chistosa, con menos huecos en la trama o momentos flojos para que me entiendan. Como pueden verlo, la película me gustó y harto. Estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Así que cuando terminen de verla, platíquenme si les agradó, si no les gustó. Díganme qué les parecieron los nuevos personajes. Y pues yo ya me despido. Les agradezco su tiempo. Acuérdense de sonreír siempre un chingo. Sean felices y nos vemos pronto.